Yo estaba teniendo problemas con el Dio Sensor, la presión no estaba marcando bien Este es el DPF Pressure Sensor que va aquí, acá va Y no estaba marcando bien la presión Entonces lo que encontré fue esta cosa, miren Que la manguerita estaba rota, se pudren estas mangueras muy comunes Así que ire, hay que cambiarlas Estaba haciendo una regla en este truco y estaba probando el DPF Pressure Sensor Y veo la presión con el problema Y este hosso debe retirarlo Esto va de aquí Va de aquí A la sensación A la sensación de aquí Este es el DPF Pressure Sensor Y este es el DPF Pressure Sensor Y este es el DPF Pressure Sensor Y este es el DPF Pressure Sensor Aquí está, a ver si lo alcanzan a ver Está por este lado Esta es la otra manguerita que va aquí Y aquí tiene otra manguerita Este es el DPF Pressure Sensor Aquí está, en frente de esto Este es el DPF Pressure Sensor A veces se hace mal y se riempa Tenemos que verlo Hay problemas comunes Cuando hay problemas con la regla Aquí está el sensor Y aquí está más oscuro Y aquí está más oscuro Este es el otro gris Ok Este es un problema común Estos hoses, vamos a asegurar que no son malos Vamos a checar estas mangueritas Que son del DOC Inlet Pressure Sensor Y el DPF Pressure Sensor Aquí está haciendo regeneración Y miré que había problemas Y quise a checar el sensor Y encontré esta manguera mal Vamos a cambiarla Y vamos a hacer la regeneración Para checar cómo se mira otra vez la presión Ok, vamos a reemplazar Y ver en la región Y ver cómo la presión va a ver Después de reemplazar Este hoses Este es el DPF Pressure Sensor Para que se despegara Este tubo, este tubo, hay que despegar Este tubo, un poco de todo Esto es despegado Esto muestra El tubo también También se tapa Hay que checar que este destapado Este tubo Y checar la manguera Que no esté rota Ok Espero que les sirva de algo Este Aquí está el sensor De DPF Pressure Sensor que va a este lado de la One Box y aquí está el DOC Inlet Pressure Sensor aquí está atrás, no sé si lo pueden ver ahí está hay que checarlos estos problemas con las regeneraciones this is the DOC Inlet Pressure Sensor ya nomás decirles que a ver los problemas que pueden pasar miren ok, have a great day